¡Muchas gracias! ¿Ya? ¿Segunda vez que viene o no? Es la segunda vez que estamos haciendo por acá un video y no, miles de gracias a toda la gente. ¡Venga, aparte de que nos da cuenta! Espérenlo pronto el video, el 11 de marzo. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Dale! Espérenlo, el nuevo sencillo se llama Mírenos Ahora. Andamos por acá por Progreso, grabando el video, volviendo por segunda vez. Muchísimas gracias a toda la gente por acá que se está portando de maravilla. ¿En qué lugar ya estuvieron? ¿En Colorado? ¿Estuvieron ayer no? Ayer grabamos en Colorado, sí, y ahora nos tocó por acá en Progreso. Creo que vamos a ir a Isamar, creo. Isamar, sí. Y de ahí nos vamos a pasar a Tijuana y varios lugares más de la República. ¿Y gira cuándo? El primero de abril empieza la gira por Estados Unidos. ¿En qué ciudad? No tenemos todavía la ciudad exactamente, pero estén pendientes de las redes sociales de Calibre 50. Ahí les vamos a estar dando toda la información. Muchísimas gracias a toda la gente de Progreso por toda esta ayuda, por todo el apoyo. Siempre que venimos nos tratan como en casa. Mi nombre es Alex Akiola. Y Tony Elizondo. Muy bonitas instalaciones, la mera verdad. Enamorado de aquí, hombre. Muchísimas gracias.